amigos este es un vídeo totalmente legal y transparente utilizando la aplicación oficial de netflix juegos y descargas totalmente oficiales de la plataforma como pueden salir en todos lados hola amigos de youtube bienvenidos nuevamente a william gameplay espero que estés de lo mejor ha salido gta para jugar en netflix si netflix tiene un apartado de juegos móviles que te permite jugar siempre y cuando tengas una suscripción activa que hayan salido tres juegos de netflix el primero es san andrés la edición definitiva ha salido la trilogía señores ha salido la trilogía y bueno este es el número uno te sale la opción de agregar a mi lista de compartir y de instalar el juego si le das instalar te va a ir directamente al play store si eres android o al app store si eres si eres iphone no aquí están los requisitos las categorías del mayor de 18 años y luego con el segundo gta by city que está gta by city también unos recuadros unos unos vídeos y también los requisitos o la información más que todo no debes sus tu celular debe debe tener unas ciertas características para que pueda correr el juego nos vamos con el último gta 3 es una trilogía ok by city el 3 y también te da la opción instalar juego todos los vas a agregar en tu lista y como te decía tu celular tiene que llenar unos requisitos así que si no estás suscrito a netflix suscríbete y voy a darle instalar juego y mira lo que me sale a mí tu dispositivo no es compatible con esta versión el celular en el cual estoy grabando este vídeo no no cuenta no con los requerimientos bueno amigos esto ha sido todo adiós suscribir